Es de gran satisfacción para mí entregarle al país la política de tecnologías para aprender, construida desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de la mano con el Ministerio de Educación, con el Departamento Nacional de Planeación y con Computadores para Educar. Se trata de una apuesta fundamental para llevar tecnologías digitales a los niños, niñas y adolescentes de todos los rincones de Colombia. Con esta estrategia buscamos ir más allá, entendiendo que la sociedad y sus dinámicas han cambiado. La forma de interactuar y aprender ya no es la misma, por lo que las tecnologías deben ser un elemento disruptivo que transforme las metodologías de enseñar y de aprender en nuestro sistema educativo, garantizando la innovación en las aulas de clase. Innovación que conduzca a una real apropiación de las tecnologías digitales y al desarrollo de las competencias que exigen la Cuarta Revolución Industrial y la Sociedad del Siglo XXI. Este es un paso histórico para aportar a la verdadera reducción de la brecha digital en nuestro país.